¡Hola, amor! Dice así Estoy tan lejos de ti Mi asesorio del enorme distancia Te siento juntito a mí Corazón, corazón Alma con alma Ni siento en mí ser tus besos No importa que estés tan lejos ¡Ay, amor! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Y un grito de mariachi, compadre! ¡Echo! Estoy pensando en tu amor Ya lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Ni vuelvo a sentir tus besos Lo insolita que estés tan lejos ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Contigo voy a soñar, porque quieran o no Yo soy tu dueño, y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Ay, ay, ay